Ahora vamos a comprobar con el otro sistema de muñeca a ver si va bien. Vamos a hacer con los dos aparatos a la vez. A ver, este se ha terminado, este se ha terminado, y este no, si, este va mal, este no va. Gracias por ver el video.